En el barrio las banderas se menean con el viento Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento Se escucha la cantalera en cada rincón del puerto Cuando la música suena, me abandona el sufrimiento Se escucha la cantalera en cada rincón del puerto Cuando la música suena, me acabo el amundimiento Todos bailan en el parque, al comparte la alegría A nadie le importa el tiempo, si es de noche o este día En el barrio las banderas se menean con el viento Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento Llegan desde todas partes con un mismo sentimiento Se contagia hasta en el aire, de la piel hasta los huesos Se nos atan las pasiones, la locura sin dobleos Gordo, flaco, guapo, feo, que despierten los muertos Mira cómo se goza la vida y es pura fiesta Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada Aquí tú tienes la bemba, colorada, suelo con el viento En el barrio las banderas se menean con el viento Cuando la fiesta comienza, me abandona el sufrimiento Se escucha la cantalera en cada rincón del puerto Cuando la música llena, me acabo el aburrimiento Que esta en la calle, que esta en la calle La gente herida, que esto no paga Que esta en la calle, que esta en la calle La gente herida, que esto no paga En el barrio las banderas La gente herida, que esto no paga